Así es como queda el acabado. Este es el acabado y todo parejo. Bueno, esta es la forma en la que yo la basta. Lo voy a hacer un poco lento con estos tres dedos. Esta es la basta que acabo de hacer ahorita. Lo voy a abrir un poco para que veas como quedó el acabado. Así es como queda el acabado, ¿no? Este es el acabado y todo parejo.